Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo a Carlos Escofio. Carlos es el productor general de Oto el Pirata, y Oto vuelve a alegrar las vacaciones de nuestros niños. Bienvenido, querido, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Carolina, qué gusto verte. Bueno, nada, qué alegría dar esta noticia de que Oto regresa después de esta pausa que tuvimos. Regresa recargado de nuevas cosas, con un show de luces más imponente, escenografía renovada, un vestuario espectacular, y 60 maravillosos muchachos y muchachas que están dejando el alma en cada una de sus interpretaciones, como bailarines, cantantes y músicos y actores que están trabajando en esta gran superproducción, que, sin ninguna duda, es el musical infantil de Venezuela, que es el gran clásico de las vacaciones durante 30 años. ¿Cuántos años ya tiene Oto el Pirata, Carlos? Oto se hizo por primera vez, Carlos, hace 30 años. Oto es el cuento de Adriana Urdaneta, quien es además parte fundadora y fundamental de Danza Hoy, junto a su esposo Jack Brokett, un gran bailarín, coreógrafo, y a su hermana Luz Urdaneta. Perdón, disculpa. Crean Danza Hoy. Y Adriana le contaba todas las noches a su hija un cuento. Un cuento que, al pasar de los años, un cuento para que la niña durmiera, Adriana. Le contaba a su niña Gabriela un cuento. Y este cuento fue tomando cuerpo, y fue tomando cuerpo, y fue tomando cuerpo, al punto que llegó a ser un cuento. Y este cuento se editó, y se hizo un libro, que además... No, porque lo inventaba ella, porque yo a mis hijas les leía cuentos, pero no los inventaba yo. No, esto sí lo inventó Adriana. Llegó al punto que Gabriela veía a Oto por todos lados, y decía que Oto le dejó un caramelo, que Oto le mandó una carpa, que Oto le dejó una flor, etc. Y ese cuento fue formando parte de la vida de Gabriela. Y, por supuesto, se hace un libro, y después que se hace un libro, se hace espectáculo. Comienza en la José Félix Rivas, con un espectáculo bastante pequeño, pero muy hermoso. Y luego el espectáculo pasa a la Ríos Reina. Y esta vez traemos un barco, Carolina, de 12 metros, que navega a las aguas, dentro de la sala Ríos Reina, que lo tienen que ir a ver. O sea, tienen que ir a ver cómo ese barco navega allí. Tienen que ir a ver un puente colgante que va de punta a punta de la sala, donde se debaten a duelo por el amor de Freya, Oto y Calicolás. Porque hay una cosa muy hermosa en el cuento de Oto el Pirata. Como dice Luz, Oto el Pirata es tan nuestro, es tan venezolano, es tan propio de nuestra idiosincrasia como país, que a la final, la voz que va narrando el cuento, que no es nada más y nada menos, sino la voz de Simón Díaz, que narra el cuento desde el principio a fin, le dice a Oto y a Calicolás, ¿y para qué pelean? ¿Por qué pelearon días, semanas, noches, durante lluvia, sol, etcétera? Si a la final quedaron feos arrugados y con la lengua de corbata. Y se hace una reconciliación entre Oto y Calicolás. Y así como Calicolás, que es un pirata, le entrega su barco a Oto para que él se vaya de la selva a conocer el mar, que era su gran sueño. Y ese es el momento en el que Oto se transforma en Oto el Pirata. Es una historia de verdad muy hermosa. Es una historia de verdad que llena de muchísima emoción a todos los que lo ven. Mira, yo tengo tantos años viéndolo y además produciéndolo que de verdad hay momentos en los cuales el guarapo, como decimos los venezolanos, se nos enfría. Porque nos sentimos conmovidos, se nos hace un nudo en la garganta. Hay momentos muy emotivos dentro del mensaje de la obra. Claro, que además es como un espejo de nuestra realidad. Y los niños no se sustraen a ella. Los niños sienten todo lo que está pasando. Fíjate, Carolina, que sucede algo bellísimo en la obra. Generaciones lo han visto. La que es actualmente la guía, la jefe de sala del Teatro Teresa Kerrén, Aurisbel, se enteró de estar embarazada en una función de Oto hace nueve años atrás. Pasaron nueve años, pero no lo hicimos y regresamos a este año. Y hoy su hijo de nueve años de edad es uno de los niños que participan en la obra. Qué bello. Claro, porque ella es como una cosa familiar que se ha metido dentro del elenco, dentro de todo y siguen adelante. Bueno, yo me acuerdo hace una amiga mía que tuvo, digamos, una niñita que no esperaba tener, que me decía, todos los fines de semana quiero ir a ver Oto. Estoy arruinada. Los niños salen como eufóricos cantando, porque es otra cosa. Oto es un juego. De eso vamos a hablar cuando regresemos. Porque Oto es un juego. Vamos a oír música. Ya regresamos con Carlos Escofio. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos. Estamos conversando con Carlos Escofio, productor general de Oto el Pirata, el musical de los niños venezolanos. Y estamos hablando, bueno, la música. Estás hablando de las canciones, Carlos. Claro, y te decía que Oto es un juego. Oto es un juego muy importante, porque es volver a rescatar en los niños la capacidad de jugar. Hoy por hoy, mira, la tecnología es maravillosa, Carolina. Si no nos tuviéramos tú y yo aquí en este momento conectados y no tuviera todo el gentío que nos está escuchando a través de la señal. La tecnología es mágica, es maravillosa y vino a ayudarnos. Pero también la tecnología se ha convertido en una manera de escape en la cual el padre le entrega un dispositivo, llámese teléfono, tableta o lo que sea, al niño para que se entretenga. Y deja al niño a un lado de esa parte lúdica tan importante para su desarrollo. Para su desarrollo como ser, digamos, integral. Entender. Un niño cuando está jugando policías y ladrones, Carolina, tú que eres madre. Un niño cuando está jugando a las muñecas. Un niño cuando está jugando a lo que sea. El niño se cree su personaje. El niño se lo interioriza. El niño se está haciendo una arepita de barro o está haciendo una arepita con plastilina. Es la arepa lo que tiene en la mano. Entonces, ese juego es muy importante. Los padres tienen que permitir que los hijos se conecten con esas cosas. Y Oto el Pirata los lleva a eso. Oto el Pirata. Y las canciones ayudan mucho porque las canciones, tú relacionas lo que tú viste. Las canciones son pegajosas. Las canciones son lindas. Entonces, uno de los signos de Oto, uno de los signos de Oto es con frutas nuestras. Patilla, coco, mango, naranja, piña, cambur, patilla, coco. Y el canto de la guacamaya y el canto del lorito real. O sea, además, la voz de Simón. O sea, escuchar a Simón cuando dice frases icónicas de la obra son momentos realmente muy emotivos. Y gracias, Carolina, al apoyo que tenemos de marcas y de empresas que nos han acompañado a lo largo de estos 30 años, hemos logrado poder tener este año unas entradas absolutamente accesibles. O sea, las entradas van desde 10 dólares. Lo cual es más barato que ir al cine, y ya es bastante, sin que incluyas las cotufas y el estacionamiento, ¿no? Entonces, le van a regalar al niño un mensaje que sus hijos se lo van a agradecer por el resto de la vida. Así como tú que eres una mujer, que eres asidua a la música, eres asidua al mundo del espectáculo, del teatro, de la ópera, de los conciertos, etcétera. Claro, qué importante es el ícono de las navidades, el cascanuece. ¡Guau! Es muy importante. Y muchas generaciones han crecido viendo el cuento de Clarita y el cascanuece toda la vida. Y lo ven año tras año y lo vuelven a ver. Oto es lo mismo, pero de las vacaciones. Así es. Oto es el regalo de las vacaciones para los niños de la casa. Así que no dejen de verlo, porque está desde el 4, desde este viernes, ayer, hasta el domingo 13, ¿verdad? Vamos a estar en el Teatro Teresa Carreño, con funciones los sábados a las 4, los domingos a las 11, a las 4. Es decir, un horario súper cómodo y el teatro ahora está buenísimo. Cuando tú hablas del 13, ¿es el domingo de la semana que viene? El domingo de la semana que viene. O sea, que tenemos tres y tres, seis funciones solamente. Seis funciones. Ah, bueno, entonces hay que ir hoy, amigos, hoy sábado, a las 4 de la tarde. Y mañana, domingo, hay dos funciones. A las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. ¿Dónde se compran las entradas? Las entradas están en dos plataformas. Están en mayticket.com y en ticketplay.com, pero también están en la taquilla del Teatro Teresa Carreño, en las taquillas del CCCT de Mayticket, del Tolón de Ticket Place. Pero compren sus entradas por internet, que eso es muy sencillo. Ahora todo se compra por internet. Sí, ahora todo. Es claro. Bueno, y lo que tú dijiste de la tecnología, eso es una facilidad. Pero de verdad, amigos, lleven a sus muchachos a ver Otto el Pirata, porque lo van a disfrutar muchísimo. Y a ti, querido, te doy las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias, mi caro. Y por allá te espero. Claro que sí. Allá voy con Tuti. Por supuesto. A Tuti le encanta Otto el Pirata. Así que nada, nos vemos allá. Carlos, un millón de gracias por esta entrevista. Vamos a despedir a Luis Coffio, productor general de Otto el Pirata. Vamos a oír música. Ya venimos.